Es la octava, que yo te contaba la vez pasada. Quiere decir que ya ha habido siete que nos han permitido recorrer la Argentina, 22 provincias, hoy estoy en Entre Ríos, estoy cumpliendo mi sueño de terminar de recorrer la Argentina y con muy buena disposición de los enterrianos, un mate, ahora nos trae una sopita de verdura que yo pedí a la entrada de la ciudad. Y en el túnel dijo, ¿quién se anima a una sopa? Y acaba de llegar. Claro, porque venimos con mucho choripán, mucha comida fuerte, entonces una sopita viene bien. Y bueno, contento porque están ustedes, llega a tantas familias el programa y cumpliendo un sueño, porque a veces uno tiene sueños y cómo cuesta concretarlo. Entonces yo me propuse concretar este sueño de venir a Entre Ríos, esta imagen de brochero me está acompañando, esta imagen va a quedar en un pueblito chiquitito allá cerca de Luján, para que de alguna manera siempre seamos un pueblo con memoria, ¿no? Porque brochero ya tiene 104 años de fallecido y hoy sigue hablando, ¿no? Sigue recorriendo la Argentina, en nosotros hay algo de brochero y él nos recuerda que para lograr construir la patria hay que trabajar y buscar hacer trabajar a la gente, también ofrecer trabajo. Yo vengo de un pueblo que se llama La Tordilla, en Córdoba, donde el cura heredó un campo de su padre y se puso a trabajar y dio trabajo a la gente. Así que vos vas a ese pueblo y encontrás un homenaje a Brochero, donde dice, gracias cura Brochero por darnos trabajo. Eso es maravilloso en la Argentina de hoy, ¿no? Y en esa recorrida por los pueblos, ¿con qué se va encontrando? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué conoce la gente de Brochero? ¿O se intenta acercar la imagen de Brochero a cada lugar que va atravesando? Mira, he encontrado mucha gente brocheriana, mucha gente devota. Por ejemplo, en Santo Tome se llenó la plaza, ¿viste? Hicimos una mateada, por ejemplo, ayer a la tarde. En Santa Fe también. Sauce Viejo, San Carlos, o sea, toda la provincia de Santa Fe. Hoy, llegando acá con lluvia y todo, una llovinita, vino mucha gente. Y ahora vamos a ir a los barrios más populares. O sea, el peregrinar atrae. Ustedes también nos dan una mano porque informan, porque invitan. Y yo digo, Brochero se va haciendo conocer. Es un santo nuestro. Hay un libro que dice, más nuestro que el pan casero. Y eso lo pinta bien a Brochero, porque es criollo, es gaucho. Y contagia a los peregrinos. Nosotros somos un grupo de 13 peregrinos. Yo soy el cura, llevo adelante la misión. Y estos hombres que vienen acá, primero, no tienen sueldo, que yo no les pago nada, porque no tengo, ¿viste? Les paga Dios a su debido tiempo. Y lo otro es que ellos acomodan sus trabajos, su familia. No es que estamos al cohete, no es que no hacemos nada, sino que ellos acomodan para acompañarme. Y eso es un signo muy fuerte.